Bien, si me das su nombre, Padre. Sí, soy el Padre José Antonio Blanco, párroco de Cristo Rey, aquí en el Parque de las Palapas, aquí en el corazón de Cancún. Bien, Padre, hoy es el miércoles de ceniza y con este miércoles de ceniza inicia la cuaresma. Platíqueme qué actividades va a haber, pues, el día de hoy. Sí, mira, aquí en la parroquia, en esta parroquia, en todas las parroquias, ¿no? A lo mejor puede quedar bien un poquito los horarios, pero aquí, en esta parroquia de Cristo Rey, estamos poniendo la ceniza cada hora, ahora en la tarde, a partir de las 5 a cada hora. 5, 6, 7, 8 y la última a las 9. Porque a un católico, a uno que cree, ¿verdad?, en Cristo, sobre todo para prepararnos a la Semana Santa, hay que recordar que estamos 40 días antes de vivir la Semana Santa, que es la Semana Mayor. Por eso, la iglesia nos pone estos días, estos 40 días que dan inicio, con hoy miércoles de ceniza, donde se nos pone un poquito de ceniza en la cabeza, ¿no? Esa ceniza se sacó de los guanos, de las palmas, que se usaron el año pasado. El año pasado, el domingo de Ramos, se guardó un poquito de esa palma, de ese guano, se guardó muy cuidadosamente. Ya se quemó, hace unos días atrás, se quemó, se coló, se limpió, y ya la ceniza que se está usando ahora, para recordar que somos polvo. Es lo que significa la ceniza, ¿no? Recordar es una realidad de nosotros, como seres humanos, hijos de Dios, que venimos del polvo y regresamos al polvo. O sea, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo humano es frágil, nuestro cuerpo humano es limitado. Entonces, de esta manera, iniciamos la cuaresma. ¿Para qué? Para recordar que hay que regresar a Dios, no quedarnos las cosas materiales, porque es polvo. Las cosas materiales son polvo, son caducas. Hoy el sol, mañana, nuestro cuerpo también es caduco, nuestro cuerpo es frágil. Entonces, hay que regresar a Dios. Por eso, misericordia, Señor, ¿no? Hemos pecado. Esto es la cuaresma, es lo que dijimos ahora en el salmo, en la misa, misericordia, Señor, hemos pecado.